¡Métese! 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 ¡Ya! ¡Dejé de ese aspecto! ¡El Señor! ¡Ya! Cristos de angustia eran los que se escuchaban por parte de la comunidad ante los enfrentamientos que se presentaron la mañana este miércoles en el sector del barrio San Martín, Comunasei de Barranca Bermija. ¡Métese! ¡Métese! ¡Métese que yo estoy grabando! ¡No, de mano! ¡Usted lo lleva porque será así! ¡Nosotros estamos haciendo protesto pasivo! La comunidad que reclamaba ayudas humanitarias decidió bloquear la vía exigiendo la presencia del mandatario local para buscar medidas que los ayuden a salir de la crítica situación por la que vienen pasando. Algunas familias que viven de la informalidad, indicó uno de los protestantes. Los enfrentamientos se presentaron entre la Fuerza Pública y la comunidad, donde asegura se presentaron disparos, aunque hasta el momento se desconoce de dónde provinieron. Al lugar llegaron los efectivos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios de la Policía Nacional. Se espera el pronunciamiento de las autoridades competentes.